buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento en el que estén bien este vídeo bien ok en este vídeo quería reaccionar o quería contestarle básicamente a este vídeo a otro vídeo bien este vídeo es de alex white un youtuber a la que yo suelo seguir suelo mirar su contenido aunque no a ver siempre que me interese la temática bien porque él últimamente está hablando mayormente habla de contenido de nintendo switch y como yo tengo esa consola y no me interesa mucho cuando miro algún vídeo es cuando habla de alguna temática un poco más generada acerca de gaming o cosas por el estilo pero bueno en este caso el vídeo se llama capcom vamos a pasar por otro lado el vídeo se cambia acá pero acá de nuevo capula acá y se ríe de nintendo switch otra vez y vamos a ver primero que vamos a ir viendo el vídeo y después vamos a ir comentando algunas cosas si capcom básicamente se vuelve a reír un poquito de nintendo y es bastante curioso no considerando que capcom es una empresa que es capaz de vender un montonazo de productos un montonazo de videojuegos porque al fin y al cabo capcom tiene un montón de sagas muy populares estamos hablando de devil may cry estamos hablando de resident evil estamos hablando incluso de yo que sé incluso exclusivos de nintendo como por ejemplo phoenix wright entonces que capcom haga cosas tan sucias con nintendo es algo que me llama mucho la atención y es algo que sinceramente es digno de estudio gente denle like suscríbanse de la campanita yo quiero ver realmente a qué se va a referir con cosas sucias entre comillas no porque va a ver muchas veces yo creo que no entiendo de de ciertas personas que hablan de de las compañías como por ejemplo que hablan de capcom que hablan de guía o que hablan otras cosas como qué toman o sea pretenden que las compañías que al final al fin y al cabo las compañías hacen videojuegos para ganar dinero bien entonces esta gente que trata de analizar a las compañías en este caso a las compañías que meten videojuegos de un punto de vista moral o de un punto de vista de la lógica de no sé de la lógica de como que tienen que seguirme este tipo de cosas a mí particularmente siempre me rechino un poquito pero bueno vamos todavía no sé de qué qué es lo que lo que va a decir en este vídeo pero bueno vamos a ver vamos a ver de qué está hablando y damas y caballeros maravillosos vamos a empezar este vídeo donde vamos a hablar sobre un poco la guarrada que ha hecho capcom con los usuarios de nintendo una vez más en fin empecemos vídeo vale resulta ser que básicamente capcom ha anunciado esto no es la primera vez que hace tal como algo así parecido pero es que resulta que capcom ha anunciado de bumbay cry triple pack que quieras o no es un pack de los tres juegos de tv make cry todo suena maravilloso es un pack y normalmente los packs suelen salir bastante rentables suelen salir bastante económicos en el sentido de que estás pagando un pack y que si tú compras individualmente los videojuegos pues te sale más caro pues en un pack sabido más o menos por donde viene la cuenta bien con seguramente lo que va a ser ahora es que en de los juegos que están en ese pack alguno ya se salió de venta hace poco tiempo o salió a hace un tiempo en esa plataforma y que tiene malo eso yo recuerdo por ejemplo yo recuerdo que he visto juegos actualmente yo he visto juegos en rebaja de steam yo he visto juegos a un 50 por ciento de su precio cuando había salido hacía un mes o menos bien y eso no a ver y eso no tiene nada de malo a ver a ver o el hecho de que sale un juego y a los seis meses sale la versión pro por ejemplo bien o sea yo me compré no sé me compré el el tom rider apenas salió no de 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 lanzamiento seis meses después se empezaron a sacar se sacaron autorizaciones y a fin de año me sacaron la versión goti y eso así es como funciona el mercado así como a ver así como funcionan las empresas bien cuando ven que un juego ya empieza ya no tiene las ventas que debería tener o o mismo si ven que al mes o a los 15 días que salió el juego no vendieron lo que esperaban lo van a poner más económico lo van a abaratar para para sacar más ganancias y entonces ahí y ahí bueno la gente se va a quejar y por qué te quejas es una empresa vive de eso ellos tienen que vender el videojuego y si ellos pueden vender el videojuego más barato pero aún así teniendo las ganancias dejalo que lo hagan que te molesta que lo que te molesta realmente es absurdo vamos vamos a ver creo que va a venir por ser ap en mi personal vamos a ver a que sale de hecho más barato el problema es que cuando tú sacas un pack de unos juegos que no son actuales vale que no son de ahora y que esos juegos los has vendido por separado individualmente durante este último año y de repente ahora sacas un pack es un poco una guarrada una guarrada porque para los que son fans y han gastado o sea está hablando ojo peor está hablando de durante el último año vamos y su dinero que es muy valioso cuando han gastado su dinero en unos juegos que han pagado individualmente que les han salido más caro de lo que saldría pagar este pack es un poco guarrada capcom que has hecho porque capcom este pack sale en 2020 incluye los tres primeros devil may cry que ojo es una saga muy buena no estoy para nada desprestigiando esta saga ni desprestigiando el trabajo de capcom pero lo que me llama vamos a ver cuándo salió el de mcgray quiero verlo cuando salió el de mcgray capcom se oscar capón del mcgray débil mcgray débil débil me débil may cry aquí se da esto, el triple pack, básicamente vamos a ver aquí en la página de Nintendo cuándo salió 06, 10, 1984 no, me chupa un huevo de cierta que tengo 24 de junio de 2019 o sea, que si esto va a salir en 2019, cuando va a salir, va a salir un año después, básicamente más o menos un año después, yo no le veo 20 de febrero de 2020 a ver, en principio yo no le veo ninguna cosa rara, bien sacaron el juego, sacaron la registración donde va a haber un paquete de que tú puedes comprarte los 3 y te lo van a vender más barato, ¿qué tiene de malo? a ver, ¿qué es lo que tiene de malo? no, yo no le iba a... ok, o sea, a ver ok, tú me podrás decir, pero bueno, está, pero eso vos no estabas viendo desde el punto de vista del consumidor y no sé, ¿qué sé yo? a ver, yo de contrario, yo me pongo en el punto de vista del consumidor o sea, de yo como comprador y yo si quiero comprarme el juego, yo ya creo que ya lo he dicho en otro momento muchas veces, a ver, yo soy de las personas que prefiero esperar un poquito más antes de comprarme el videojuego a un precio completo, ¿bien? ¿no? entonces, si la persona cuando salió el juego o sea, si la... a ver, si tú de salida el juego, cuando salió la armadura de la decisión y tú lo compraste de salida ¿bien? lo compraste de salida es porque lo querías jugar básicamente, ¿no? tú querías jugar ese juego, ¿bien? ahora, si tú no eras consciente de que podía pasar esto quizás, a ver, también me parece que eso es un poco ingenuo ¿bien? eso es un poco ingenuidad por parte de la persona ¿bien? porque al fin y al cabo, yo le digo, Capcom es una empresa y Capcom no está para hacer el bien a los jugadores está para ganar dinero ¿bien? entonces tú cuando salió el juego podías pensar que o sea que estaba la posibilidad que de acá a un año de que tú compraste el juego ese juego bajara de precio ¿bien? y es lo normal en cualquier plataforma pasa eso ¿bien? es así en PC es algo muy normal en PC es algo muy normal pero en consolas también en consola cuando sale la nueva versión de de FIFA cuando salió el FIFA 20 el FIFA 19 bajó de precio y bajó trepitosamente trepitosamente de precio ¿por qué? porque salió una versión nueva ¿bien? o cuando ya dejó de estar de moda cuando cuando ya pasó la novedad básicamente cuando ya pasó la novedad la novedad por lo general los videojuegos son tres meses seis meses una cosa así los precios bajan y eso es normal no no le veo ninguna complicación tanto lío por esto y vamos a seguir viendo lo que toma mucho la atención es que Capcom ha vuelto a hacerlo porque esto no es la primera vez que lo hacen no es la primera vez que Capcom cogen y y hacen semejante guardada vamos a recordaros un poquito el caso de Resident Evil la saga Resident Evil es decir que a mí me ha gustado por ejemplo lo que hicieron con el primer ven por ejemplo ahí el ejemplo de Resident Evil por ejemplo ahora salió Resident Evil 2 ¿no? hace poquito tiempo salió Resident Evil 2 a principio de año ¿bien? y cuando salió Resident Evil 2 eh tú subías a Steam y ya te encontrabas con bundles de de la saga por ejemplo te encontrabas con el story del 1 rebajado te encontrabas con todos los otros juegos a precio reducido y a día de hoy ya eh creo que también está a precio reducido y eso es algo normal ¿bien? porque a fin y al cabo eh cuando tú sacas un juego y a ver cuando tú sacas un juego de una continuación a una saga tú pretendés que la persona o sea que los que no hayan jugado los los juegos anteriores de la saga eh compren el juego o sea por el envión de de que sacaste uno nuevo compren el juego o sea así es como funciona la el marketing básicamente en los videojuegos yo saco ya leo salió Resident Evil 2 ¿no? salió Resident Evil 2 entonces rebajamos eh ponemos más barato el 0 y el 1 por ejemplo ¿para qué? porque si la gente jugó al 2 o o el con el auge del 2 la gente va a querer va a querer va a ir a comprar el 0 o el 1 entonces tú le pones te mostras bueno tal el 0 y el 1 están rebajados entonces voy y me lo compro y eso es más dinero que le genera a la empresa así es como funciona así es como funciona el marketing así es como funciona el mundo lamento decirte Alex que los videojuegos es un negocio seamos realistas los videojuegos son un negocio Capcom no está por beneficencia en el mundo de los videojuegos ¿no? no lo hace por amor al arte ¿bien? lo hace porque le sirve porque es un negocio para ellos Resident Evil y Resident Evil 0 han sacado los dos juntos en un pack sin anteriormente haberte los vendido cosa que me parece muy bien o sea no te han vendido los juegos individualmente antes te lo traen en un pack desde el principio y te compras el pack y tienes los dos videojuegos me parece de hecho genial el problema es cuando tú vendes Resident Evil 4 primero y la gente se compra Resident Evil 4 ¿qué pasa? que luego de repente cogen y anuncian y dicen oye mira que si quieres si te apetece yo que sé meses después de habernos vendido el Resident Evil 4 en Switch cogen y te venden en un pack el Resident Evil 4 Resident Evil 5 y Resident Evil 6 y te quedas un poco rayado un poco rayado porque quieras solo te has gastado tu dinero en un Resident Evil 4 hace meses que al fin y al cabo si tú eres fan de la saga te vas a acabar comprando el pack porque al fin y al cabo te va a salir más económico entonces has gastado tu dinero en Resident Evil 4 pagándotelo individualmente cuando luego te lo iban a sacar en un pack que te iba realmente a salir más económico que habiéndolo comprado individualmente cada juego es sinceramente esto es Capcom esto es Capcom a ver en este caso detalles yo no sé cómo funciona en Nintendo Switch pero por ejemplo a mí en Steam si me ofrecen un bundle de algún juego bien bien por ejemplo yo se lo mostré ya otra día por ejemplo el detalle creo que el problema que tendría que tiene en este caso Trine vamos a poner Trine bien bien por ejemplo Trine es un juego que yo tengo el 1, el 2 y el 3 ¿no? y salió el Trineverso bien está el Trineverso Collection bien yo tengo el 1, el 2 y el 3 los tengo comprado físicamente los tengo perdón comprado digital y en este caso el descuento es sobre el paquete sobre los 4 bien y en este caso ok como yo ya tengo como yo estos 3 ya los tengo a mí lo que me cobran es me cobran el descuento del que vale este solo bien y ven aquí el precio serían 496 o 25 con un 20% descuento bien descuento del pack 40% bien pero yo para ti ven el 20% sería el descuento pero como yo tengo el pack me hace un 20% más básicamente entonces a mí particularmente me sale 227 227 me saldría cuando si yo lo compraba a día de hoy si lo compraba solo básicamente me saldría 425 bien esto particularmente los juegos digitales tendrían supongo yo detalles tendría que ser en este caso no sé cómo funciona la tienda de nintendo switch pero supongo yo que la tienda de nintendo switch funciona de alguna forma parecida si tú ya tenés el juego comprado tú tienes uno de los 3 juegos comprados y lo tenés lo compras en forma digital el descuento o sea te lo van a quitar de ese precio o es como si yo entiendo que funciona pero en este caso ya no sería problema capstone sino que sería problema de la tienda básicamente si ahora si es en físico ya es otra cosa pero ya le digo yo me compré básicamente digamos entonces visto de esta forma yo me compré los 3 yo tengo comprado este, este, este y este ¿no? vamos a llevarlo a la lógica de lo que él me está diciendo a lo que yo tengo acá yo tengo comprado el triña 1 2 el triña 3 y que me quiero comprar el 4 entonces yo entonces ¿qué? la lógica es que como yo tengo el 1, 2 y el 3 me tengo que quejar porque me están metiendo en bundle todos los otros los otros juegos porque sacaron uno nuevo esa es la lógica esa es la lógica tuya a mí me parece algo tonto de hecho a mí me parece tonto porque bueno está ok y yo pero está yo esto me lo compré el año pasado básicamente a ver este triñe de 13 es 2015 no es tan viejo tampoco entonces y ¿cuál es cuál es la lógica? o sea ¿cuál es tu lógica de decir que porque tú ya lo compraste de los tres juegos bien aparte o compraste uno de los juegos de ese bundle te están estafando no entiendo creo que incluso el tema usa el término estafa pero vamos a ver quiero terminar de ver el vídeo pero me parece una tontería que está haciendo y no es nada nuevo tampoco es nada nuevo que la versión física que se supone que está confirmada la versión física por ejemplo de Devil May Cry esta versión física lo que es físico solo es un juego lo demás va a ser digital y lo mismo ha pasado con Resident Evil o sea te traen el pack y el pack obviamente te trae los códigos de descarga pues para poder básicamente descargarte los juegos de manera digital el problema es que solo un juego es en físico y volvemos un poco a ese debate de Dios mío cómo puede ser Capcom tan perezoso y tan agarado quieras o no porque al fin y al cabo vamos a recordar un poco el caso CD Projekt chacho el caso CD Projekt con The Witcher 3 se han pillado una tarjeta una tarjeta de memoria de 32 GB que quieras o no ahí han metido el juego entero con todos los DLCs con las expansiones sin ningún tipo de descarga adicional el usuario compra el videojuego en físico y tiene literalmente el videojuego entero en físico no tienen que ir andando pues eso a descargarse actualizaciones enormes y enteras para poder disfrutar de la experiencia de juego Capcom por otra parte lo que hacen es vale te vendemos un pack de tres juegos un juego te lo traemos en físico y los demás pues básicamente no te lo vamos a dar en físico te lo vamos a dar en digital ¿por qué? yo os lo explico por si acaso a lo mejor alguien no lo sabe pero es que obviamente si ellos meten los tres juegos en un solo cartucho que es posible el problema es que si lo hacen les va a salir más caro lo que son los costes de distribución y el problema es que si tú haces obviamente metes todo en un cartucho y a ellos les sale más caro los beneficios son menores a lo mejor el precio del producto final no va a variar tanto pero y ahí tenés la explicación ¿qué más explicación crees que esa? a ver a eso es a lo que yo ven a lo que yo me refiero ahí tenés la explicación si a ellos les sale más rentable ponerte uno en físico y los otros dos en digital ahí tenés la explicación no hay mucha más vuelta que darle a ellos les es más rentable y la gracia de que Capcom saque videojuegos es que les sea rentable que ellos les genere dinero ¿cuál es? ¿qué es lo que tiene de malo que Capcom cane dinero? ¿cuál es o sea cuál es tu problema con que Capcom cane dinero? y si a ti no a ver y tengan en cuenta una cosa nadie nadie está obligando a que tú compres ese bundle nadie está obligando a que tú compres ese bundle si a ti no te gusta que te hayan puesto dos o sea dos de los tres juegos estén en digital en vez de en físico no te lo compres tan tan sencillo como eso es libre mercado ¿bien? no a ver no entiendo cuál es cuál es el problema con esto cuál es el problema con eso cuál es el problema vamos a decir vamos a terminar a ver esto ellos se llevan menos entonces ¿qué prefieren? inflar el precio y ganar más o ganar menos o dejarlo todo básicamente en digital y tener un juego en físico y ya está porque la tarjeta de memoria de Switch si ellos quieren pillarse la tarjeta de memoria de 32 GB o incluso demás les sale bastante caro por eso hay empresas que hacen lo que hace Capcom de te damos mitad del juego en físico y a lo mejor te descargas la otra mitad en digital porque nos sale más barato en fin es lo que hay y es un poco la ley de ciertas empresas que tienen que seguir ciertas formas de negocio que quieras o no oye yo lo entiendo buscan beneficio pero al fin y al cabo ese beneficio es un poco anticonsumidor que es lo que yo denuncio mucho en este canal es como cuando yo hablo de Google Stadia y hablo que es anticonsumidor y hay gente que me dice no pues que tienes que probarlo para hablar sobre él no hay que probar algo para saber que algo es anticonsumidor esto es lógico o sea yo no dije que Google Stadia no funciona Google Stadia probablemente funcione bastante bien tiene una latencia decente y funcionará pero yo critico el modelo de negocio al igual que estoy criticando ahora mismo Capcom y su modelo de negocio es venderte los juegos individualmente y luego venderte un triple pack no tiene sentido pero bueno gente a ver eso no es anticonsumidor ahí en esta te discuto eso no es anticonsumidor eso es antipersonas como vos básicamente que tienen esa mente tan cerradita bien que tienes esa mente tan cerradita de que tú compraste una vez el juego y porque a ver es la lógica de mercado así funciona el mercado bien y si no te gusta no lo compres no es anticonsumidor es a ver eso es algo muy normal así es como funciona el mercado así es como se regula el mercado bien los juegos se venden a un precio de salida cuando es una novedad se venden a un precio pasado un tiempo ese precio baja pero eso es normal eso es algo muy normal eso a día de hoy está súper normalizado bien el detalle es que muchas veces el detalle es que yo ya lo he hecho en otras ocasiones y es que la gente cuando compra un juego de novedad en principio estás comprando estás comprando estás pagando más por el hecho de comprarlo a precio completo o sea por eso de comprarlo de salida bien bien y además el detalle también es que él se está diciendo que Capcom ya lo hizo antes y si pero ya digo a ver yo le me nombré con una saga que yo conozco básicamente con Trine bien pero le puedo asegurar que incluso vamos a ver a día de hoy en Steam hay un montón de sagas que están un montón de franquicias completas que están a precio rebajado básicamente un montón de franquicias que están a precio rebajado bien y muchos de ellos con juegos que salieron este año ojo algunas de ellas tienen juegos que salieron este año por ejemplo ¿no? y no veo a nadie quejándose básicamente bien pero por ejemplo Doom está la franquicia está rebajada Dishonored la franquicia completa está rebajada Street Fighter la franquicia completa está rebajada Dark Souls la franquicia completa está rebajada o parte de ellas bien F1 también está rebajada no sé qué más Dale McCry bien Dale McCry la franquicia vamos a ver la franquicia de Dale McCry ¿no? Dale McCry 5 salió este año salió este año 2019 está rebajada Dale McCry HD Collection salió en 2018 está rebajada DMC Dale McCry sería el reboot L1 está rebajado bien pero y es algo normal es algo totalmente normal pero vamos acá vamos a ver cuántas franquicias grandes bien cuántas franquicias franquicias grandes están a día de hoy están en la portada de Steam a precio rebajado básicamente Doom está rebajado Worms está rebajado ¿ven? SCOM está rebajado Arma está rebajada ¿bien? Metal Gear hay unos cuantos juegos que están rebajados Arma vamos a ver Arma bien todos los juegos o sea todas las versiones que hay ¿bien? bien franquicias destacadas Mortal Kombat dos Mortal Kombat 10 ¿bien? que es bueno Mortal Kombat bueno aquí tenemos varios hecho el 11 el 11 salió a principio de este año ¿bien? vamos a ir aquí Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat 11 salió a principio de este año salió en abril de 2019 ¿bien? está el 50% el en este caso Mortal Kombat 10 que es 2015 ¿bien? pero este juego salió de este año básicamente salió hace menos de un año salió hace escasos 6 meses ya está al 50% ¿bien? ¿bien a lo que me refiero? así como funciona el mercado ya digo vayan a Steam y vean cuántos juegos que salieron este año a día de hoy ya están a un 25% 30% 40% 50% descuento y cuántas en este caso cuántos bundle size de franquicias o cuándo sale un juego nuevo cuántos se hacen cuántos se hacen las trilogías completas o se hacen tipo de cosas es algo normal ¿bien? yo pienso que el detalle es que este tipo de personas tienen esta manía contra contra las compañías por el hecho de que no entienden no entienden esa lógica no entienden la lógica de que cuando tú compras un juego apenas salido por por la novedad estás pagando por eso por la novedad y después pasado el tiempo de ese juego va a bajar de precio inevitablemente en algún momento va a bajar de precio tú te compraste el precio a juego a precio de novedad o sea juego apenas recién salido lo vas a pagar más caro así sí funciona así funciona la lógica del mercado ¿bien? espera un tiempo más espera tres meses espera seis meses espera un año ¿bien? y comprate el juego y ahí no te vas a quejar el detalle es ok la gente no entiendo ¿cuál es la manía de que porque salió hace seis meses o hace menos o hace menos de un año tú pretendés que a ver ¿cuál es el detalle? tú pretendés que un juego que salió hace seis meses ¿bien? dentro de un año o sea el año que viene lo sigan vendiendo el mismo precio ¿qué lógica tiene eso? ¿qué lógica tiene eso? ¿qué lógica el mercado tiene eso? no tiene ninguna lógica ¿bien? o sea ya les mostré particularmente lo que decía particularmente era del Day McCray el Day McCray a día de hoy salió hace ya hace seis meses que salió a día de seis meses después ya no es novedad ya no está a precio de novedad de hecho es más seguramente a esta altura ya está de hecho vamos venga para este lado vamos para este lado venga precio reducido ya ¿ven? Day McCray Nintendo Switch a viable precio normal 19,99 precio actual 15 dólares ¿bien? o sea a día de hoy este juego ya está a precio reducido ¿bien? a día de hoy este juego ya está a precio reducido y yo no veo a nadie o sea y no está diciendo wow mira hace seis meses que salió ya está a precio reducido está a precio reducido ya entonces el siguiente paso va a ser obviamente te lo van a querer vender básicamente en un bando también eso sería el siguiente paso pero así es como funciona el mercado de los videojuegos así es como funciona el mercado de los videojuegos y tú lo que puedes hacer es aprovecharte de eso ¿bien? puedes conseguir los juegos más baratos o hacer lo que hacen ellos que es quejarse pero no tienes ningún derecho a quejarte porque así es como funciona el mercado así es como funciona los videojuegos y entendamos eso los videojuegos es un negocio ¿bien? así es como funciona la gente las compañías grandes que trabajan que hacen videojuegos no lo hacen para morar el arte lo hacen para ganar dinero y si ellos hacen algo si ellos hacen algo para ganar más dinero como sería eso del hecho de ok no sé que a ti no te guste si a ti no te gusta que no te pongan todos los juegos en el cartucho ¿bien? no te lo compres tan simple como eso nadie te está obligando nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que te compres el juego ¿bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego